El trabajar en hechos violentos puede causar afectaciones psicológicas en los elementos de seguridad pública, comentó para Meganoticias el Departamento de Psicología de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz. Los hechos violentos son sucesos negativos que son vividos de forma brusca y que colocan a los elementos en situaciones de estrés, hostilidad y agresividad. De acuerdo a la psicóloga Cintia González Castro, antes de ingresar a la institución, los oficiales deben aprobar diversas pruebas que validen su comportamiento y perfil en situaciones de riesgo en la comunidad. Les aplicamos una serie de pruebas, lo que consta de tres pruebas psicológicas, les calificamos lo que es habilidad intelectual y rasgos de personalidad que cumplan con el objetivo, bueno con el perfil que requiere lo que es la dirección de tránsito. González Castillo señaló que las pruebas de control de confianza son aplicadas para asegurar que el policía no se encuentre corrompido por los delincuentes, pues la frontera entre la criminalidad y el acatamiento de las leyes es muy delgada. Los elementos deben tener un perfil psicológico muy apto que permita controlar sus impulsos y ser tolerantes en actividades que van desde controlar el tránsito y multar a infractores, hasta hechos de sangre y sufrimiento en accidentes de tránsito, pleitos callejeros o detenciones. Por tales motivos, por ejemplo, portar un arma es una gran responsabilidad, pues implica diferenciar una verdadera amenaza de una situación de hostilidad. Aquí ingresas y eso no quiere decir que ya tengas una portación de arma, ingresas y depende de dónde te ubiquen, que puedan tener tolerancia a la presión, un criterio amplio, para que en ciertas situaciones que se sientan ellos amenazados no se lo puedan tomar de manera personal y no les perjudique lo que es tanto en el contexto laboral como en su vida personal. La estabilidad psicológica en los cuerpos policiales es un elemento primordial para garantizar la seguridad de la sociedad, finalizó González Castillo. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.